Y ahora sí, ya queremos escuchar qué le dijo Gloria Trevi a nuestro compañero reportero El Pegajoso, donde platica una cosa de Jenny Rivera que yo me quedé helado. Sí, anodadada, anonadada. Así me quedé yo también, pero anonadada. Después de la conferencia de defensa, tuvimos la oportunidad de conversar más tranquilamente con Gloria Trevi y escucha lo que me contestó al preguntarle por su amiga Jenny Rivera, ya que su vida es muy intensa y fuerte, como lo fue la vida de la diva de la banda. Jenny y yo nos identificábamos muchísimo porque de una u otra manera como que teníamos unas vidas paralelas. Es más, yo cuando Jenny se fue me impresionó mucho y yo sentía que Diosito tal vez estaba escogiendo entre una de las dos. Yo creo que la escogió a ella porque ella estaba más preparada para irse y la gente no iba a decir lo que probablemente hubieran dicho de mí después de tantas calumnias y difamaciones. Tal vez de mí hubieran dicho, ay, ven, los detractores hubieran dicho, ven, la castigó Dios. Y al felicitarla por su primera batalla ganada en contra de una televisora mexicana y la periodista Patty Chapoy, así reaccionó la cantante. Una corte de Estados Unidos en Texas se considera competente de iniciar el juicio, de llevar el juicio adelante en contra de las personas que yo estoy señalando como las personas que me calumniaron. No más porque a ellos se les hincha la gana utilizar un medio para hacer un abuso de poder con la que yo no quiero tener ya nada que ver. Ninguna conexión. Ninguna conexión ni con la gente de Azteca, ni con la gente, ni con esa gente que, la verdad, qué credibilidad puede tener. No cabe duda que la vida de Gloria Trevi es de película. Desde Los Ángeles para En Vivo Estrella TV, soy Carlos Trejo, el pegajoso. ¿Qué tal? Ay, qué historias. Sí, el fallecimiento de Jenny Rivera verdaderamente fue algo que impactó al mundo entero. Oye, está preciosa la Trevi.